Los pequeñitos de la sala de dos años del Jardín Materno Infantil Huellitas están en estas imágenes. Bueno, arrancó nuestro mes de abril con todas las expectativas, con nuestros niños que ya están sumamente adaptados al jardín. Ellos están con nuevas propuestas y con nuevas actividades sumándose. Nosotros los que hoy les presentamos en las imágenes van a poder ver todo lo que es un taller de experimentos o de ciencia, que nosotros siempre lo tomamos como propio porque justamente a los niños les gusta mucho todo lo que es observar, experimentar, mezclar. Bueno, nosotros lo que hacemos desde el jardín es justamente estimularlos a que ellos puedan tocar, a que puedan observar, a que puedan experimentar, que es la base de todo lo que es la niñez, que la curiosidad se pueda también a su vez mezclar con todo lo que es un taller de ciencia. ¿Eso vienen haciendo ya desde hace ocho años, con buen resultado? Sí, esto venimos haciendo hace ocho años, así que realmente todo lo que resulta, nosotros decimos que siempre es una fórmula de éxito, por eso a lo largo de estos años lo seguimos repitiendo, seguimos mejorando, seguimos incorporando muchas nociones de lo que a los chicos les pueda gustar y bueno, siempre se va aprobando. Siempre decimos que nuestro mejor público son los niños. Si el niño recibe de buena forma, nosotros seguimos trabajando con esta propuesta y aquellas cosas que ya no sirven, bueno, lo vamos descartando. Bueno, para llegar con buen éxito a la Semana de las Artes en octubre y noviembre, hay que empezar ahora. Exacto, nosotros como sabemos que ya es como característica del jardín esa muestra de arte, bueno, ya comenzamos a trabajar de temprano, entonces los chicos hoy hicieron todo lo que es una propuesta o muestra vitral en donde los niños no solo expresan, ya que sabemos que a través del arte ellos van a expresar no solo sus sentimientos, ya que al ser una sala de dos años por ahí le cuesta a algunos niños todavía expresarse, y bueno, qué mejor forma que mostrarlo a través del arte. ¿Cupos completos o hay algún lugarcito? Y mira, sala de dos por la mañana, estamos con los cupos prácticamente ya cerrados, pero tenemos lugares por la tarde que se acerquen, que la propuesta es sumamente interesante, que no se van a arrepentir. Nosotros siempre le decimos a los papás que una vez que los niños se adaptan, los cambios son sumamente visibles, pasan dos semanas y van a ver los cambios tanto en los comportamientos, en las rutinas, en la curiosidad, en el que van a aprender a compartir y hacer otras actividades que por ahí no están acostumbrados al ser un niño solo o únicamente con papá. El hombre salta el papito de la casa, salta, 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 salta.